¡Hola, hola! ¿Cómo les va Fernando Paloma y Mario Alberto Kempe? ¡Les saludamos! ¡Hola, Fernando! Un gusto estar en esta transmisión. ¡Les queda la pelota en la mitad de la cancha! ¡Buenas pelotas, pero termina quedando la defensa! ¡Guerrero! ¡Bel disparo! ¡Gol! ¡Gol! La jugada que termina con la clase y elegancia, la que nos tiene acostumbrados. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. ¡Bien parado! ¡Enorme anticipación! ¡Tienen la pelota ahora! ¿Qué podrán hacer con ella? ¡Esto será un tiro libre! ¡Y lo va a cobrar! ¡Enorme el arquero para quedarse con la pelota! ¡Guerrero! ¡La juegan mal y regalan la pelota! ¡Gol! 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 La colocación es todo! ¡Granan! ¡Bum dragón! ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol que necesitaba el partido ahora! ¡Apunta para más! Puede ser un partido para cualquiera. Con el marcador empatado, cualquier cosa puede pasar. ¡Qué manera de perder el balón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Pelota magnífica! ¡Espectacular disparo! ¡Se le terminó el tanque y solo le queda el arquero! Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero... Bueno, si está adelantado, está adelantado. Creemos que... Macherano. Macherano. Haciendo el rebote. Le metió comba. Viene el arquero en esa. ¡Guerrero! Una muy buena tapada. Vino y le dio un zapatazo. Se cruza el defensor para taparlo en la línea. Y ha pistado el gol. Esa pelota le se ha quedado en el mediocampo. Y quizás lo va a molestar. afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro y ahora que tiene la pelota a moverse, a tocar que llamen a los servicios de seguridad se ha quedado con la pelota la ha robado impresión de peligro enorme el disparo pega en el traveseño ¡epa! ¡Bondragón es un cabezazo fantástico! ¡Bondragón es un cabezazo fantástico! y era muy difícil hacerlo Guerrero entra el jugador y quizá tenga una el arquero también la sabe tocar ¡buena carga! ¡Moreno! ¡Formidable la copa! ya le han pegado dos bombazos deben estar muy confiados ya con el resultado mostró toda su valentía para que esta jugada terminara en gol Guerrero han recuperado la pelota la cancha atacan por los costados ¡se viene un lateral! todo termina en un saque de meta Ese balón que vuelve a pasar por el arquero este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno ¡Uy! y ahora queda percibido la próxima lo echan es una lástima porque es un gran jugador bien abierto para meter ese balón balón afuera estilo de esquina señor elector estar amable de ponerme por favor la reiteración del gol le pega de cabeza otro tiro de esquina gran intervención oportuna intervención la pelota sale y se viene un córner y ahí abre el pelotazo al frente mete pierna para quedarse con la pelota se puede venir el lateral largo gigantesca atrapada de este arquero buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha el árbitro que nos dice el árbitro se fija están todos en la cancha arrancamos ha rechazado el arquero canto no el balón que se escapa y tiro de esquina mandragón ha estado formidable Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Esa pelota se escapa para un lateral. Parecía así para el córner. Vidal. Ahí perdiendo la posición de la pelota. Quiere apoyo con un compañero. Mal centro que permite el anticipo defensivo. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. Hace bien para despejar el peligro. Ve el disparo. Brillante el arquero. Todos bien paraditos para defender el córner. La falta que no se marca. Mantiene la posición. Hay posibilidad de centro. Esa pelota que se va. Lateral. Se viene el lateral en territorio rival. Se está peleando duro por la pelota. Pase horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Un pase sin destino y se va por la banda. A jugar el fútbol con las manos. Vamos. ¡Gracias! ¡Qué manera de torder el balón! ¡Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota! Es una gran intercepción de pelota. La pelota que abandona y saque de manos. Y la pelota que sale disparada. ¡Vino y le dio un zapatoso! Balón que se va apenas afuera. La calculo mal. ¡Vino y le dio un zapatoso! ¡Vino y le dio un zapatoso! ¡Vino y le dio un zapatoso! Fuera de juego Ya volviendo la penota de Cerquero Posición adelantada No hay duda alguna Mario se han equivocado Y desperdiciaron una enorme ocasión de gol Sí, pero así y todo Yo creo que fue generoso Vio al compañero mejor ubicado Aunque él mismo podía haberlo intentado Ahí está golpeando Mal además Entrada muy buena Se viene un lateral Lo tiene, le puede pegar Guerrero Muy buena tapada de Cerquero Le pega Era buena la intención Pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima Así no se le puede pegar la pelota Se abre la pelota Se abre la pelota De Cerquero Se pone el frac para levantar la pelota Pero no llega a destino Ese es el pitazo final Una derrota que suma Las conseguidas en este ranking de la temporada Si no levantan cabeza Se pueden meter en una zona Donde la permanencia Será la gran pelea En la pantalla Lo tiene una cantidad No No Si no 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 Gracias por ver el video.